La Diputada María Elena Orantes López, preocupada por la situación de violencia y explotación que atraviesan miles de infantes en nuestro país, se ha comprometido a seguir trabajando por leyes firmes que garanticen la protección de quienes son el presente y el futuro de México. Estamos en contra del trabajo infantil. Los niños tienen que tener sus derechos fundamentales como es la educación, la salud y la comida. No pueden haber niños trabajando cuando su edad es para poder transitar y generar una vida a futuro. La niñez requiere la garantía del Estado mexicano para poder acompañarlos y poder tener seguridad social. Poder generarle el marco para que puedan estudiar, ir a la escuela y tener salud gratuita. De eso conozco para el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.